1, 2, 3 Ya no sé cuántas veces mi corazón se rompió No viendo que escogías un camino que no era yo Ahora ya tú te vas, me quieres dar algo más Pierdes el tiempo, tú pierdes el tiempo Eso es, ya lo sé, tú pierdes el tiempo Ya no sé cuántas veces mi corazón se partió Todo mi dinero te la obtuve sin condición Ahora ya tú te vas, me quieres dar algo más Sí, 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 sí Es así, ya lo sé, tú pierdes el tiempo Ya no sé cuántas veces mi corazón se rompió No viendo que escogías un camino que no era yo Ahora ya tú te vas, me quieres dar algo más Pierdes el tiempo, tú pierdes el tiempo Es así, ya lo sé 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 Pierdes el tiempo Pierdes el tiempo